Para toda la gente que nos sigue ahí en la página de Facebook, Grupo Secreto Para toda la gente que nos sigue en Instagram, Snapchat Le vamos a enviar esto bonito, esto dice Un viambero de verdad Pero no es colombiano Su nombre es muy popular Guapachoso mexicano Tamaulipeco Matamorense Así en mi barrio Lindo y alegre De humilde gente trabajadora De oficios viles Hay un maestro, una doctora Soy muy gentiles Un carpintero Un carnicero Un boticario Un caguamero Un barrio en realidad Es toda una canción Por su iglesia sin igual El sagrado corazón Barrio Capilla Ese es su nombre De maravilla En sus costumbres Mi barrio en realidad Es toda una canción Por su iglesia sin igual Por su iglesia sin igual El sagrado corazón Barrio Capilla Barrio Capilla Ese es su nombre De maravilla En sus costumbres En los bordos tan famosos de mi capilla Un paseíto que es muy sabroso Que les envidia A un elotero, a un raspero A un boticario, guagua fresquero A un cumbiandero A un cumbiandero Ese es mi barrio Muy cumbiandero A un carpintero A un elotero Un carnicero A un cumbiandero Un musiquero A un cumbiandero Ese es mi barrio A un cumbiandero A un cumbiandero